¡FULETCHEROS! ¡Chin, chin, chin, chin! Alu Mix, el destructor del bajo. Díamelo, díamelo. ¿Cómo estás, carnal? Así como tu presentador, ¿no? Quiero que vengan, ¿sabes? Con una pelea, ¿no? Oye, eh... Díbelo, Alu. Hasta que por fin se va a tener al destructor del bajo en EXO, ¿no? El románico, el románico y fuletero. Ya ves, ya ves. Es que, güey... Ya hace falta, ¿eh? Ya hace falta. Oye, para la gente que no conozca un poco... O sea, ¿quieres a Alu Mix? ¿Algunas referencias para que también se den una idea? Pues ahorita yo tengo un proyecto que está pegando fuerte en lo que es la calle de la Ciudad de México y el Estado y alrededores. Es la Ñero Session. Es lo que ahorita estoy llevando. Aparte, pues ya está pegando también en Colombia, en algunos lados. Ya también está pegando. Y, pues, aparte llevo ya varios años ya pegando madrazos de... Sí, bastante. De reggaetón mexa. O sea, la verdad es que yo también fui de los pioneros que hizo el movimiento de reggaetón. Entonces, también ahí por si me quieren ubicar, pues, soy de la generación ahí de... Pues, de los DJs que rompieron, que fue, pues, Uciel, Alu, ¿quién más? Pablo. Pablito. A Pablo. Entonces, igual también, la neta, hay para que la gente ubique. Durísimo. Durísimo. Oye, pues, no solamente la Ñero Session, ¿no? También Divergentes, como decías. De ahí salieron un montón de artistas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Encuentras un poco de este proyecto Divergent? ¿Sigue activo ya, no? No, sigue activo. Obviamente con menos fuerza, porque obviamente ya cada quien está haciendo lo suyo por su lado. Ya, porque eso empezó como un sello, más que nada, para ayudar a los artistas nuevos. Que, pues, de ahí, por ejemplo, salió, este, pues, El Profeta, El Smiley. Eh, ¿quién más? Pues, también, este, ¿quién más? Pues, Diza, que, lo que es Brian King, todos, todos ellos, pues, ya también salieron de aquí. Eh, pero, pues, yo seguí cosechando nuevos artistas y es lo que voy a seguir haciendo. Apoyándolos, porque la verdad es que Divergentes, este, ya sí se quedó como más como un, un sello familiar, ¿sabes? O sea, con que ya se cerró filas, ya no se puede entrar, pero, eh, los artistas que siguen, por ejemplo, Yenco, el que tiene la Ñero Session 3. Ajá, la Session 3 también, eh. No fue, no. Este, mentira, seguimos, ¿no? Mentira, seguimos. Ah, está bueno, buenísima. Sí, 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 pero, eh, de ahí en fuera no, no, este, o sea, me gusta como ayudar, aparte de que tengo el sello ya familiar, que como te digo, ya está cerrada las filas. Me gusta ayudar, porque, de hecho, en, tuve un espacio, como tuve un buen, un buen hype, eh, que, con la Ñero Session, eh, les quise dar un espacio a nuevos, este, talentos. Que me fue re mal, güey, tal, les voy a contar, ¿eh, qué? La verdad, no, no, o sea, porque, por la gente, güey, más que nada, porque yo hice como un trend para la Ñero Session 12, este, de nuevos artistas, o sea, yo mandé una convocatoria en TikTok y quisieran su verso, y yo iba a escoger a tres, que al final de cuentas no escogía, no, no, no escogía a tres, escogía a cuatro, o sea, metí otro más. Pero la gente no estaba como contenta de, 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 ajá, de los, de la gente, ¿no? De la gente, de la gente que yo escogí. Ok. Entonces, la misma gente estaba de que, no, 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 pa' amiga no este, y pa' amiga no este. ¿Y como por qué hiciste escoger a esos participantes en específico? Pues, más que nada, nos juntamos, o sea, yo ahí me metí a los divers, y fue como que vamos a agarrar, este, los que tengan mejor flow, los que tengan mejor letra, los que tengan esto, pero obviamente, pues, se fueron eliminando, así de que, güey, mira, este güey tiene flow, pero no tiene letra, este güey tiene tal, y no tiene, ¿sabes? Pues, o sea, ese fueron eliminando, y ahí fue donde sacamos a los últimos diez, y de esos diez ya dijimos, ah, ok, porque nos aventamos como, sin mentir tú, unos quinientos videos, güey, o sea. ¡Órale! Duro, ¿no? Duro el movimiento de la Lumix, ¿no? Sí, la verdad, no, es que yo pensé que, yo por eso lo hice, porque dije, no voy a tener tanta convocatoria, y no, se fue, se fue viral, o sea, literal, el audio se fue, o sea, cuando yo saqué ese TikTok, tuvo un millón de reproducciones, güey, tuvo un chingo de compartidas. Oye, de ahí salió E.B. Wabi, creo, ¿no? E.B. Wabi, sí. Es el de Nunca. Sí, sí, sí. O sea, pero está padre, porque descubriste nuevos talentos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es como yo se los dije a los chavos, ¿saben qué? Esto, aprovechenlo para un foco ustedes, o sea, más que nada, porque yo, en mi caso, porque mucha gente me lo ha dicho, de que, güey, este, no tienes por qué estar ayudando a la gente, o no tienes por qué, tú enfócate en lo tuyo, pero digo, pues, a mí me hubiera gustado, en algún momento. Claro, en tu vida, 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 en tu vida. Está muy fuerte. Voy a seguir sacando Mañero Session con, con artistas, este, pues, pues, locales. Locales. Oye, y también tenemos mucho de la mano, ¿no? Con los Full Brand de Veracruz. Sí, demasiado. Durísima combinación, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho, y también, aparte, lo que siempre les he aplaudido mucho es que, como nosotros también, como artistas urbanos y también artistas mexas, pues, me gusta que exploten la jerga mexicana, porque la jerga mexicana es muy... Amplia. Muy amplia. Claro. Y, aparte, obviamente, no es lo mismo cómo te hablan aquí en el centro a cómo te hablan en la costa. Sí, sí, claro. Ajá, exactamente. Entonces, la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando los escuché por primera vez que usaban la jerga veracruzana. Y la verdad es que la jerga veracruzana es algo muy, muy, muy bueno y muy folclor de... No, lo que te decía ahorita, ¿no? Del chiquilín de la nena, ¿no? Ah, exactamente. Es una reciente ocasión, ¿no? Sí, sí, exactamente. Oye, y entonces, a Lumix, podríamos ver pronto un, no sé, disco EP, como lo decía antes, Tiny, ¿no? Este, Looney Tunes. Porque hace falta ese tipo de cosas, ¿no? Que el productor haga... Sí, el producto mexicano es estereadurísimo, ¿no? Saca su línea, ¿no? Sí, de hecho, apenas avisé en mis redes sociales, como que... Porque yo siempre soy muy allegado a mis seguidores, así, de Cora, de Cora. Y les puse un video así como que, banda, voy a tratar de... Porque eso sí, la ñero ahorita van a tener una pausita, o sea, vienen ñeros, o sea, sí, pero van a ver más seguido contenido de otra cosa. ¿Por qué? Porque igual también no quiero que sea como un, como nada más ahí el, el confort de la ñero. La ñero social. Ajá, entonces quiero, quiero hacer una fórmula. La neta estoy trabajando en el estudio de una fórmula de cómo hacer el rayetón mexicano, hacerlo más digerible y que sea más... Comercial, ¿no? Más comercial, exactamente, pero con el mismo sonido y con las, con las cosas que nos caracterizan a nosotros haciendo rayetón. Ok. Pero entonces, obviamente, haciendo una fórmula te vas a tardar en encontrarla. Y que lo que, mi idea es como buscar, hacerlo, y que si a alguien le gusta, que lo replique. Porque obviamente replicándolo puede agregar más, este, más, pues, ¿cómo se puede decir? Sí, más cosas. Más cosas a la fórmula, más detalles a la fórmula. Entonces, la podemos perfeccionar y así puede funcionar para todo el género, ¿sabes? No, durísimo. Entonces, quiero hacer un disco de eso, güey, ¿sabes? O sea, todavía no está planeado ni nada, pero sí quisiera sacar un disco con esa fórmula para que sea como el detonante de todo. Y que se aplique y se llame la fórmula. La fórmula, ¿no? Mexicana, ¿no? Sí, la fórmula mexicana. Oye, nos gustaría saber también tu inspiración musical para meterte a todo este rollo, ¿no? Siempre lo preguntamos. También sabiendo tu nombre, entenderlo de Alumix, tal vez agarras un poco de referencia de Pablito. El mix es... Los mix, ¿de dónde salió este rollo? No, no, no. La bronca de los mix es de que, bueno, yo por lo que sé, este... Pues, obviamente, hacemos mixeos. O sea, hacemos mix de canciones. Entonces, de ahí sale el mix. No es porque solo haya un... O sea, Pablito Mix salió por lo mismo porque es un mix de... Él empezó como DJ. O sea, que él mixeaba, ¿no? Ajá, él mixeaba. Y por eso era el... Era el mix. Ajá, exactamente. Ok. El Pablito Mix, ¿sabes? Entonces, obviamente, la neta, sí era como que muy bellaco en ese... en ese tiempo. El mix. Porque había gente que ni siquiera yo veía en Facebook que ni siquiera eran DJs y se ponían así, no sé... Juanito Mix. Juanito Mix. Ajá, sí, exactamente, güey. Exactamente, sí. Entonces, obviamente, se hizo una moda. Pero yo más lo vi porque tenía yo, este, amigos que tocan... Que esos fueron los que me enseñaron a tocar. Ok. Y era como de, ponte mix, güey. Y él como de, ¿por qué mix, güey? ¿Sabes? O sea, porque... Pero de todos modos... O sea, yo lo usé porque fue algo provisional, güey. Ok. O sea, fue algo que yo nunca pensé. O sea, mi sueño, güey, era pegar en mi colonia, güey. Ok. ¿Sabes? Y se fue a llegar mundial, ¿no? Ajá, entonces dije, voy a ponerme a lo mix, güey. Voy a ponerme a lo mix y... ¿Qué puede pasar? Sí, no, y dije, bueno, si yo va a pasar, me lo cambio, ¿no? Pero nunca llegó, o sea, nunca llegó el momento de ponerme a pensar y cambiarme el nombre. Pero no, la verdad es que a lo mix viene de eso. Obviamente, sí viene inspirado de, pues, obviamente, de las generaciones pasadas. Porque yo siempre respeto bastante, respeto demasiado a la vieja guardia. Ok. Y, pues, porque obviamente ellos también abrieron brecha para nosotros también. Entonces, este, yo respeto siempre. Entonces, obviamente, pues, quieras o no, también lleva una inspiración hacia Pablo, ¿sabes? Durísimo. Oye, pero hablando más de inspiraciones de productores así. Por ejemplo, el DJ Rowell dijo que se puso DJ Rowell Sandunguero por el DJ Blas porque era el Sandunguero, ¿sabes? Ah, el Sandunguero. ¿Tú tienes algún productor en específico de... Que te inspire. ...fuera del país que hiciste, orale? Fuera del país. O sea, me refiero puertorriqueño, ¿sabes? No, 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 sí, sí, yo siempre he sido fan de, de, de todos los, los productores de Puerto Rico. Y también, obviamente, después que salieron colombianos y supe después mucho, o sea, me empapé de todo esto. Eh, pues, siempre, siempre, yo he tenido mi top 5 que, que siempre, o sea, por ejemplo, lo que es Musicolo Jiménez. Creo que a todos nos ha inspirado. Musicolo Jiménez. Tiny. Ok. Tiny también. ¿Y quién más, este, Nesty? También, Nesty también me, me gusta mucho. Y, ¿quién más, quién más? Ay, Sky, güey. Yo creo que es Sky. Que rompiendo, ¿verdad? Buenísimo. O sea, en un futuro, ¿con quién te gustaría como hacer algún punto y colaborar? Ah, no. Entonces, ¿qué me dice? Solo puedes elegir uno. Ah, no. Oh, y se me olvidó también los, los, los Evo Jedi, güey. El Urba, ¿no? Y el Romy, güey. Sí, 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 la verdad, güey. Yo creo que ese sería más tu línea, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, me gustaría mucho. O sea, con cualquiera de los, de los dos juntes así más importantes que yo siento que es este, Musicolo Jiménez y Urba y Romy, cualquiera de los dos. O sea, ya. Ahí el Urba nos sigue, ¿no? Y a ver si. Sí, ojalá. Viene para el flow, ¿eh? ¿Eh? ¿Para qué se para? ¡Sorpresa! No, y es que tiene flow, o sea, la verdad yo tuve la oportunidad de platicar con Urba y fue lo que le dije yo. La verdad es que mucha gente del género mexicano sí lleva como una línea de lo que hizo Urba en su ritmo, porque si se dan cuenta, él ocupó mucho los chopeos de las melodías. O sea, si escuchas sus canciones que tiene, o sea, no sé, la de Lula Up y todo eso, tiene como que muchos chopeos de melodías como lo hacemos nosotros también acá. Entonces, obviamente también hay inspiración de eso. Y referencias allá también, ¿no? Oye, la gente esperando el Nierno Session con Bellacard, ¿no? También por ahí dicen que tal vez se viene el de Malti, no sé, hay muchos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, hay muchas, este, ¿cómo se puede decir? Pues mucha gente como que, de que, no, yo ya escuché el añero de tal, y yo así como que, nada. Ya inventé, te hicieron. No, pero sí, obviamente hay rumores y me gusta porque eso también conlleva a la magia. Están hablando de tu trabajo. Ajá, la magia de... Y a provocarlo. Sí, a provocarlo. Y la magia de que, de que, pues, salga solito. O sea, mucha gente luego lo provoca y en mi caso sale muy solo. O sea, de que la gente es de que sí es muy, con el cierto morbo, se podría decir, de que, ¿cuál es la siguiente? ¿Ya escucharon cuál, cuál es la que viene? O, ¿cuál crees que sea quien, el que viene, no? Ajá. Entonces, yo siempre trato como de darles ahí como, cuando tengo mi show en vivo, como que les doy ahí una probadita a las añero que vienen y así. Una gente, una gente la capta, otra gente no. Pero sí me ha tocado así como... La graba, ¿no? Ajá. De que, güey, ya escuché la añero de tal, y la grabé. Y yo, ah... Ah, qué bueno. No, no la subas. Bien, 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 bien. Sí, ¿sabes, no? O sea, pero, bueno, ya yo siempre le digo, ah, qué bueno, güey, o sea, tú lo, tú lo captaste, disfrútala, ¿sabes? O sea, porque es una rola que puede ser que a lo mejor y salga, a lo mejor y no, ¿sabes? Sí, porque... O a lo mejor es de tu tonía, ¿no? O sea, tengo, tengo como, o sea, aparte de las que tengo, que ya son catorce, catorceñeros, tengo todavía unas, como unas dieciséis. Ya guardadas, ya guardadas, pero grabadas con ya los artistas. Todo. Ah, pero... ¿Puertorriqueños, colombianos, de todo? Sí, 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 de todo, de todo. Colombianos, este, mexicanos, puertorriqueños también, entonces... Pero la verdad es que yo siempre veo como que... A mí siempre me gusta como que tener los tiempos de la vida, ¿sabes? Los tiempos de la vida son perfectos, entonces trato como de tener ese... De que, ¿sabes qué? En este momento es justo sacar estañero, o de este momento sacar estañero. Entonces las tengo ahí, no tienen un orden, como siempre cuando grabo con los artistas les digo, ¿sabes qué? No hay un orden, pero yo voy a ir viendo cuál es la... ¿Cuál es el momento, no? Ajá, cuando sea el momento. Durísimo. Oye, aprovechando todo esto que nos cuentas, eh... Listo para el Flow Fest, ¿no? Me decías hace rato, ¿no? Ah, baby. ¿Se logró, no? Sí, se logró, ¿no? Es que la verdad es que ya tenía rato, como les vuelvo a repetir, ya desde el 2016, más o menos, pegándole. Bueno, imagínate. Sí, entonces, la neta, ahí me fue muy bien. Repetimos el año, este, el año, el año pasado, y este... Ah, no, mentira, fue este año, ¿no? Este año fue el Flow, el IDC. El IDC, ajá, fue este año, este año repetimos, y el año pasado fue nuestra primera vez en un festival como tal, que fue, pues, no, no, cualquier festival. No, es el IDC, claro. Sí, entonces, pero en mi, digamos, pues, en mi rubro, no había una oportunidad hasta que se dio. Pero sí. La neta. Ahí, ahí me la quiero dar yo, ¿no? Apoyamos, apoyamos. Chócalo. Chócalo, bien serio. Oye. No, la neta es que sí, sí me ayudaste bastante, y aparte siempre, yo siempre lo he dicho, la neta, y no es porque esté aquí, yo siempre te lo he dicho, desde la primera vez que me entrevistaste, yo le dije, ¿sabes qué? Necesitamos más gente en el género como tú, ¿por qué? Porque obviamente haces un espacio, y mira, ya ahorita tienes, tienes tu programa, tienes todo, y la neta, me da un chingo de gusto que estés creciendo, y pues nada, yo como te lo dije, te lo agradezco, porque necesitamos mucha gente igual que, igual que tú, bro. O sea, aquí estamos para apoyar, claro, ¿no? Siempre. Oye, sorpresas que puede esperar la gente para el flow, para que vayan calentando, ¿no? Que, que no se vayan a perder, obviamente, el set, ¿no? Sí, claro, en primera no se vayan a perder el set, y en la segunda, pues, es que vienen muchas sorpresas, y pues, puede ser, estamos viendo, y a lo mejor pueden ser todas las cañeras en vivo, y a lo mejor vamos a ver ahí, no sé, vemos, vemos, con todos, con todos, nos vamos a llevar hasta la abuela. A ver, abuela. No, durísimo, ¿no? Yo quiero escucharme la once, ¿eh? Con el toto. Sí, sí, con el toto. Está brutal, ¿no? Para que no se vayan a perder a la Lumix, en el Flow Fest, todavía no hay horarios ni nada, ¿sí? Bueno, sabemos, pero no se cuenta mejor, ¿no? No se dice eso, sorpresas. Luego, luego. Vemos, luego. Venga, corte, corte. Oye, mensaje motivador que le quieres dar a todas esas generaciones que están empezando, y que quieren ser como, pues, ustedes ya se pueden ser pioneros, ¿no? El Genre Urbano Mexicano. Pues, más que nada que crean en ustedes, o sea, a final de cuentas, si, yo siempre he dicho, cuando te dicen que no, lo tienes que hacer, güey, la neta, porque por algo alguien, en algún momento pensó igual que tú, no lo hizo, y por eso a lo mejor tú tienes una ventaja hacia esa persona que no lo hizo, porque cuánta gente, yo que conozco amigos, cuánta gente son, no sé, de que, güey, yo soy abogado porque mi papá me dijo, o mi papá me obligó a tal, pero yo a mí me gustaba mucho, no sé, no sé. Llevar la contraria, ¿no? No, no, sí, a lo mejor le gustó, no sé, jugar fútbol sala, un ejemplo, y era muy bueno, pero, y si pudo haber explotado, pudo haber ganado dinero de lo que le gusta, con una carrera de lo que le gusta. Sí, siendo feliz. Ajá, siendo feliz, a que metete una carrera a fuerzas y todo, yo digo que mejor siempre, la verdad, el mejor consejo es crea en tus sueños y si no, y si la persona que no crea es porque de verdad no merece tu éxito cuando tú lo logres, pero por lo mientras tú no te pongas ningún tope, ninguna barrera, tú sigue creyendo en ti y en tus méritos también para que tú logres eso. No, durísimo, siempre es bueno saber su mensaje, ¿no?, de ustedes, o sea, todos los que hemos tenido por aquí en Malilla, Bogueto, ¿sabes? Porque imagínate cuánta gente no, o sea, a Bogueto cuántas veces no lo bajaron de un escenario o cuántas veces le dijeron que no, en Malilla igual, o sea, ¿sabes? O sea, hasta mismo, creo que he visto entrevistas que hasta los mismos artistas, bueno, los otros compañeros de él, pues obviamente le decían como de, no, gracias, chido, y ahorita ya que lo ven, ya creció, ¿sabes? O sea, pero pues a final de cuentas pasa, o sea, yo siempre digo también cuando me tocaba a mí de que, oye, bro, una colaboración, aguántame, güey, ahorita, ¿sabes? Pero digo, entiendo porque a veces luego pasa de que, la verdad, aunque se escuche feo, sí puede ser que hay ciertos niveles donde, pues obviamente tú si tú llegas a eso, no puedes a... Sí, porque no vas a terminar escuchando menos o... Exactamente, claro, entonces obviamente eso te hace esforzarte más. Cuando te cierran una puerta, te hacen esforzarte y romper dos. Purísimo. Oye, ¿tienes algún lema? ¿Tú siempre en Alomix, Alomix, en el destructor del bajo? El destructor del bajo, nada más, es mi eslogan, nada más. Está la cosa que acaba de vacina como, no sé, Alomix, ¿sabes? Sí, no, de hecho, de hecho, sí, o sea, de hecho, mi presentación cuando estaba en el show, sí, sí tengo una rolita que se llama El Reservo de la Saco, luego, o sea, pero la verdad eso, eso nació porque un, ah, Jenko, el de la Nielo Session 3, ya va mucho tiempo conmigo. Ok. Y fuimos a un evento, creo que fue en, en Constitución, creo, y había unos bafles así todos, todos como mal puestos, retumbó y se cayó una bucina, güey. Ah, ¿verdad? Y ya, pues, con mi foto, eres el destructor del bajo, güey. ¡Una historia, cabrón! Sí, güey. No, de hecho, de hecho, por eso salió y porque, y eso nos acordamos apenas porque estuvimos platicando y sí, me dijo, me dijo un, un amigo, oye, ¿por qué te pusieron el destructor del bajo? Le digo, ah, pues me lo puso ese güey. ¡Qué cagado! Bueno, pues, estuvimos con Alomix, eh, tus redes sociales, o sea, son muy fáciles buscar, ¿no? Sí, claro, claro. Aún es inglés a la gente, ¿no? Eh, di Alomix en Facebook, alu-bajomix en Twitter, bueno, X y, y en Instagram también, nada más ahí tengo solo estas. Y, pues, en YouTube también, me pueden encontrar como Alomix, en Spotify, en todas las plataformas digitales me pueden encontrar. O solo, solo pongan Leñero Session y sale Alomix. O pongan Leñero Session, sí, ya, no te imaginas que no me conozcan como Alomix y no tengo Leñero Session. Leñero Session. Ajá. No, sí, la nota aquí también. Y está chido. Fuleteros es Urbánica con Dani Fuleteo, gracias por tener, por el espacio más bien, ¿no? Sí, claro, gracias a ti. Ya después no vas a querer dar entrevistas, pero, pues, aprovecho ahorita. No, claro, ya no. La verdad es que... Ahí como hablábamos otra vez, ¿no? De que, este, hace tres años entrevistar a Leñero Session. Ah, hace tres años, sí, no. Ahí saludos. Ahí saludos. Al pasado, sí, ahí una. Hay que despedir a Leñero Session, ¿no? Como lo sabemos hacer. Esto es Urbánica con Dani Fuleteo. Si tú no estás aquí. Tú no estás en nada. ¡No fuimos!